La ciudad de Guadalajara, en México, tiene un nuevo arzobispo. Se trata del cardenal José Francisco Robles Ortega, de 62 años, hasta ahora arzobispo de Monterrey. Ocupa el puesto de Juan Sandoval Íñiguez, de 78 años, que ha renunciado al cargo por edad. El cardenal Robles Ortega nació en Mascota, Jalisco. Es sacerdote desde 1976 y obispo desde 1991. Es experto en diálogo interreligioso y miembro del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. ¡Gracias!